En un video anterior les expliqué cómo dibujar diferentes texturas, como para planos, ya sea en planta o elevación. En este video les explicaré los cuidados que hay que tener para dibujar esas mismas texturas en perspectiva. Si no has visto el video anterior y no has hecho los ejercicios, deberías verlo y hacerlos antes que este. Vamos a ver las siguientes texturas. Madera, piedra, ladrillo, agua, concreto, vegetación. Voy a aplicar la textura a estas superficies en perspectiva. A mí me gusta usar cuadrículas como referencia, pero no es necesario. Madera. Vamos a hacer madera colocada a lo largo, madera colocada a lo ancho, madera en vertical y madera en diagonal. Dibujamos primero las tablas. Tienen que ser mucho más largas que anchas. Luego hacemos la separación de cada tabla. Preferiblemente que no formen una línea, sino que queden de forma aleatoria. En las diagonales también se van abriendo, pues todo en perspectiva entre más cerca, más grande o más ancho, y entre más lejos, más pequeño o más angosto. Las tablas y divisiones tienen que ir con la perspectiva, es decir, usar los puntos de fuga. Yo me estoy imaginando toda la línea, aún sin trazarla, hacia el punto de fuga, pero sí estoy usando los puntos de fuga. Luego hay que dibujar las vetas muy suave, que casi ni se noten. Lo mejor para distinguir cada tabla debería ser que cada tabla tenga vetas en diferentes sentidos y con diferentes intensidades. Yo estoy usando marcadores para dibujar, así que se mira muy intenso. Y por esta razón no voy a llenar todas las tablas de vetas, porque se vería muy cargado. Piedra. Para todas estas texturas, lo mejor es tener una idea aproximada de cuánto mide cada elemento, para hacer de un tamaño similar. Pero sobre todo, hay que mantener la proporción. Una forma de dibujar la textura de piedra es haciendo una cuadrícula. Esta cuadrícula nos servirá de guía nada más para el tamaño de la piedra, no para poner en cuadrícula la piedra, porque más bien debe colocarse de forma intercalada. Aconsejo imaginarse que están construyendo un muro y comenzar desde abajo, y luego ir colocando piedras hacia arriba, como acomodándolas. Van a salir diferentes tamaños de piedra. Hay que cuidar el tamaño de las ligas entre las piedras. Yo lo estoy haciendo muy rápido, y probablemente en esto me esté equivocando. Traten ustedes de hacerlo con más cuidado. Otra cosa fundamental, es que hay que pensar que estamos viendo las piedras de lado, no de frente. Por eso tendrán cierta deformación. Para las de pared, sería la deformación a lo alto. Para las del suelo, sería a lo ancho. Ladrillo. Ladrillo. Vamos a hacer líneas guías, antes de dibujar cada ladrillo. Yo estoy dibujando todo esto a mano alzada, sin medidas. Pero si ustedes quieren, háganlo midiendo. Cada línea guía, cada espacio. Incluso utilizando regla para trazar. Si hacen esto, les va a salir mucho mejor. Y luego hay que dibujar el límite de cada ladrillo. Esta vez, a diferencia de la madera, sí que se forme una línea vertical, considerando que hay que hacerlo de forma intercalada. Colocaré los ladrillos en la pared, como siguiendo las líneas, siguiendo las guías, acentuando la perspectiva. Y en el suelo, voy a colocar los ladrillos como de frente. Entonces, cada división horizontal de cada ladrillo tiene que ir en perspectiva. Hay que tener cuidado de no equivocarse. También se pueden dar diferentes tonos a cada ladrillo, rellenando con líneas oblicuas, con diferentes intensidades. Si trabajaran a tinta, pueden hacer toda la guía a grafito. Y luego que terminen, ven tintar, borrar todo el grafito. Les va a quedar muy bien. Puede hacerse con liga o junto a los ladrillos. Pero lo importante es no dejar tanta separación de liga. Creo que aquí también me estoy equivocando. Estoy dejando demasiada liga. Pero ustedes traten de hacerlo aún mejor. Agua. Vamos a hacer elipses en perspectiva. Si no sabes cómo, revisa los videos que hice sobre el tema. Las elipses van a ser muy suaves y concéntricas. Es bueno hacerlas rápido y suaves, porque a veces quedan sin completar el contorno. Y esto hace que se mire más natural. Solamente voy a dibujar en el suelo, porque el agua en paredes y techo sería muy raro. No me han quedado tan bien. Debería haber practicado aún más. Pero recuerden considerar que la separación entre cada círculo, cuando lo vemos de frente respecto al centro, se mira aún cada vez más separado. Y cuando lo vemos atrás del centro, se miran cada vez más juntas las líneas. Concreto. Con dejar en blanco la superficie se entiende que es de concreto. Pero se pueden hacer lo de los puntitos en la superficie. Puntos muy pequeños y suaves. Tienen que ser puntos, no líneas. Y hay que tomarse el tiempo para hacerlos bien. Y hacer muchos. Esta textura cansa demasiado. Y es demasiado tardada. Lo voy a dejar en velocidad normal para que se aburran. No es una textura para poner cuando se tiene prisa. Pero sí cuando se tiene mucho tiempo, mucha paciencia y se quiere hacer algo espectacular. El video sigue en el minuto. 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 El video sigue en el minuto.